Hoy en día es casi impensable vivir sin una tablet, un portátil o un ordenado de sobremesa. ¿Te imaginas una vida sin internet? Sin embargo, no todos nos ponemos delante de la pantalla para hacer lo mismo. Hay que vencer de la máquina para leer la prensa, para retocar las fotos, para jugar videojuegos o para ligar. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor para ti? Tranquilos que os voy a ayudar. Las tablets llegan con fuerza, ya que hacen comodísimo navegar por internet. Especialmente si uno se conecta sobre todo para consultar información, como leer periódicos, páginas webs, blogs y navegar es muy fácil con estos dispositivos gracias a las apps. ¿Y qué me decís? Que la batería puede durar muchísimas horas. Y lo más peligroso, que podéis comprar online solo con un dedo. Y ahora viene el portátil. Si eres una persona que trabaja o estudia con su ordenador, que escribe mucho, que le gusta editar fotos, que emplea programas complejos, con toda seguridad lo mejor sea un portátil. El portátil es mucho más cómodo a la hora de sentarse muchas horas delante de la pantalla. Y acabamos con ordenadores de mesa. Es más potente y tiene muchísima más capacidad de almacenamiento. Es como un portátil, pero por el mismo precio tendrás una máquina muchísimo mejor. Lo malo es que es casi imposible que te la llevas a ningún sitio. ¿Y entonces qué es mejor? Pues depende de tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!